Las vacunas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson son similares en el sentido de que todas son muy seguras y efectivas. Aunque la vacuna Johnson & Johnson utiliza una tecnología diferente a la de Pfizer y Moderna para entrenar al sistema inmunológico a compartir el COVID-19, las tres vacunas son igualmente buenas para prevenir las cosas que más nos preocupan, la hospitalización y la muerte. Finalmente, las tres vacunas pueden causar efectos secundarios leves o moderados que duran poco tiempo. Estos efectos secundarios incluyen cosas como dolor en lugar de la inyección, sensación de cansancio, fiebre leve o dolor de cabeza. Tal vez la diferencia más notable entre las vacunas es que la vacuna Johnson & Johnson solo requiere una inyección, mientras que las vacunas Pfizer y Moderna requieren dos inyecciones. Moderna requieren dos inyecciones. Moderna requieren dos inyecciones. Moderna requieren los enyecciones. Moderna requieren dos inyecciones. Gracias.